La región italiana de Lombardía celebra este domingo un referéndum simbólico y no vinculante para pedirle al gobierno de Roma una mayor autonomía. Como motor productivo del país, Lombardía quiere poder retener más recursos en su territorio y decidir la mejor manera de gastarlos. Desde Milán nos dirigimos hacia el norte y nos adentramos en la provincia de Monza y Brianza, plagada de pequeñas y medianas empresas que la convierten en una de las zonas productivas más importantes de Europa. Y llegamos a Canso, un municipio de 5.000 habitantes en la provincia de Como. Aquí muchos de sus vecinos quieren una mayor autonomía por razones económicas. El dinero que ganamos aquí en Lombardía, por supuesto, no pretendo que se quede aquí íntegramente, aunque la mayoría preferiría que se quedara aquí. Si quieren más autonomía deben discutirlo con el gobierno. El referéndum no sirve absolutamente para nada. Traffilspec produce componentes de acero para el sector automotriz. Tiene cuatro plantas, 100 empleados, 55 millones de euros de facturación anual y algunos problemas para ser competitiva. Por desgracia, el precio de la electricidad en Italia se ve muy afectado por los impuestos, lamenta su consejero delegado. Mi competidora alemán gasta menos de la mitad. Votaré porque creo que este referéndum es muy importante. La autonomía permitirá no solo a Lombardía o Véneto, sino a todas las regiones, adquirir conciencia y madurez al decidir cómo invertir sus recursos. Los grandes defensores de este referéndum, como el presidente de la región, Roberto Maroni, de la Liga Norte, esperaban poder retener un día parte de los 54.000 millones de euros de impuestos que Lombardía transfiere al gobierno central al año sin recibir a cambio, dicen, ningún servicio. Alcun servizio.